El Espectador llega a ustedes con el auspicio de CripNor, productos de calidad a precios inigualables Mundo Llantas Jaén, neumáticos y servicios garantizados Señoras y señores, bienvenidos a la jornada de fin de semana aquí en El Espectador por Visión TV, señal que integra Iniciamos el programa con algo preocupante y es que anoche los vecinos alertaron a este medio sobre la realización de unos trabajos en la avenida Pacamuros, cuadra 20 y es que un empresario de esa zona, que tiene su negocio en ese lugar había destruido, había destruido varios metros de la verma a efectos de construir y dar acceso de una especie de rampa a efectos de que sus vehículos pesados ingresen a su negocio Sorprendió a muchos, preocupó a muchos, lógicamente hasta que nuestros reporteros visitaron el lugar esta mañana y esto fue lo que encontraron Nos encontramos en la avenida Pacamuros, cuadra 20 donde se ha construido este espacio de área verde esta verma para construir un sardinel y quienes han solicitado esta autorización de poder hacer este desperfecto, digamos, en contra de las áreas verdes de la municipalidad es el propietario de Fertimax S.A. El señor David Requejo ha solicitado un permiso a la municipalidad y lamentablemente los funcionarios municipales han autorizado que se rompa esta verma y se construye el sardinel ¿Quién ha autorizado específicamente? El señor custodio Esta problemática en la cuadra 20 de la avenida Pacamuros ha causado malestar entre los vecinos y comerciantes por cuanto un empresario ha demolido la verma central perjudicando el ornato de la ciudad y afectando las áreas verdes para construir un sardinel aparentemente en beneficio propio para el libre tránsito de sus vehículos pesados Eso me parece un poco irregular porque eso le conviene al Estado que son pistas y veredas y eso no se debe hacer por motivo que ese espacio le pertenece al Estado y eso sobre pistas y veredas la arbolización que se debe estar ahí en lugar de eso debe tener plantas No sé qué hace acá la municipalidad que eso no toman en cuenta, no está permitido ¿Usted está preocupada por esto? Claro, porque eso lo han hecho anoche y yo me he quedado sorprendida porque no puede ser así pero ya han roto la verma hace dos días atrás Claro, sí, antes de anoche y anoche han hecho el encementado entonces no puede ser, pues es una avenida principal Los vecinos cuestionan además que a consecuencia de la construcción de este sardinel que lo toman como apertura del desvío de la vía se pueden producir accidentes es que lamentar, sumado a que no tomaron en cuenta sus opiniones pues refieren que si ellos hubieran sido quienes realicen esta construcción ya estuvieran sancionados Sí, en realidad sí, sí, a veces nos afecta porque a veces, por digo acá no hay coordinación de las autoridades como también de los ciudadanos eso deben consultar primeramente deben consultar a los ciudadanos y también a la municipalidad porque no, si estamos de acuerdo sí o no tampoco, eso no no puede darse depende según cómo es claro han roto el área verde han roto los dos costados sí, claro y no puede ser así ¿Es el edificio de una sola familia? Claro, solamente de Fertimax no, es imposible que en esta avenida principal haya un permiso para que un trailer atraviese la avenida es imposible y aparte que es peligroso En tanto, una de las trabajadoras de Fertimax quien se identificó como Elda Lozano aseguró que si se han dado lugar a los trabajos de demolición de la verma y construcción del sardinel es porque desde el municipio local les han otorgado la autorización Señorita, lo que quisiéramos que nos confirme es si efectivamente tienen el permiso desde la municipalidad ¿Ustedes lo han solicitado? Claro, hemos solicitado desde el mes de enero que estamos en trámite se ha solicitado el permiso ¿En qué área han solicitado el permiso? En infraestructura porque eso no se han dado ¿Quién les ha otorgado ese permiso en la gestión? Tengo conocimiento ¿En esta gestión? No sabría decirte, señorita Pero, dígame, eso... En la gestión a los mismos representantes de la empresa más no nosotros Pero, dígame, eso con qué finalidad lo han hecho para que sus vehículos puedan, digamos, pasar sin ninguna dificultad Sí, correcto Pero esa es una zona pública, reservada, área verde ¿Usted considera...? Yo creo que le ha solicitado el permiso para ver si nos podían otorgar y en ese caso no nos han otorgado por eso es que estamos construyendo ¿Han realizado algún pago? No sabría decirte porque eso lo hacen los encargados nosotros no sabemos nada de esos trámites Lamentablemente, parte del área verde de la cuadra 20 de la avenida Pacamuro se ha visto afectada por intereses personales o no o si hubo algún beneficio o no para los funcionarios responsables que otorgaron el permiso será la municipalidad a través de sus áreas competentes las que tomen las medidas correctivas toda vez que la finalidad de este sardiner solo beneficiaría a un empresario privado construcción que por cierto fue ejecutada en tiempo récord y por las noches Los funcionarios que se dieron a esta autorización a favor del empresario de Fertimax son personal nombrado del municipio nos referimos al arquitecto Manuel Custodio y a la ingeniera Zulema Coronel que también ocupan un cargo de funcionarios permanentes nombrados en la municipalidad e incluso la señora Zulema Coronel nombrada por orden judicial en ese puesto no son funcionarios de confianza del alcalde José Tapia son gente que vienen ocupando esos puestos durante todos los gobiernos municipales y siendo personal nombrado del municipio que se supone conocen toda la ciudad y mínimamente como profesional de ingeniería y de arquitectura pues en lo mínimo lo que tienen que hacer es acciones coherentes no ofrecer autorizaciones para destruir un sardinel y obviamente dar una imagen de un espacio completamente digamos con una imagen totalmente destruida de esa avenida Mesones Muro y además entendiendo que por sentido común pues si una autorización se da para cierto empresario el resto el resto de empresarios de la avenida Pacamuros también tendrían el mismo derecho de solicitar de gestionar y entonces el municipio no tendría por qué negarse de tal modo que esos sardineles ubicados en toda la avenida van a desaparecer con el tiempo el señor Manuel Custodio López es el que firma la autorización pero lógicamente con el visto bueno de la ingeniera Zulema Coronel repito funcionarios del municipio pero que la pasan hace mucho tiempo ya tomando decisiones y decisiones completamente equivocadas y erradas desde los puestos que ocupan de lugares donde los alcaldes que llegan al municipio no pueden sacarlos porque ellos dicen estar nombrados en ese cargo entonces como están nombrados en ese cargo pues veamos ahora empiezan en esa gestión de José Tapia a hacer lo que quieren sin embargo hoy ha habido inmediatamente también el pronunciamiento del gerente municipal Wilber Recalde quien al enterarse del caso ha citado a estos funcionarios para pedirles un informe al respecto y posteriormente según Wilber Recalde serán estos funcionarios los que tienen que responder de sus actos sin embargo también ha dicho que se adoptarán las medidas correctivas de inmediato en un acto que contraviene totalmente el buen ornato de la ciudad el funcionario municipal nombrado de licencia construcción y habilitación urbana arquitecto Manuel Custodio López autorizó al dueño de la empresa Fartimax David Segura Requejo para que destruya la verma central en la cuadra 20 de la avenida Pacamuros y habilite un acceso exclusivo para sus camiones debo indicarle que los señores solicitaron en el mes de diciembre o noviembre esa misma autorización fue denegada inicialmente después han pedido una reconsideración entonces en esta reconsideración se coordinó con la gerencia bueno transportes no participó pero se hizo común para ver si la propuesta era adecuada al final de cuentas se vio que si es adecuada porque no solamente es la rotura sino se trata de solucionar otros problemas por ejemplo el congestionamiento en la zona dos es el el problema de los vehículos que siempre se estacionan en esa zona y si bien cierto pareciera que estamos limitando las áreas verdes que parece ese es el motivo la idea es que hay tanto congestionamiento que ustedes se habrán dado cuenta también en la zona que por eso se dio en su propuesta técnica es que ellos van a poner una cadena que va a limitar el acceso rápido al cuestionar al funcionario municipal que su justificación de que se otorgó la autorización para evitar el caos vehicular es un cuento más para evadir responsabilidad sumado a que los vecinos indicaron que solo beneficia al empresario de Fertimax su respuesta fue la siguiente bueno si lo vemos desde ese punto de vista usted tiene la razón pero se vio varios casos como ya le digo el congestionamiento que se da en la zona pero ese es de todo el tiempo y generado por ellos por sus vehículos mayores por eso le digo ese fue el criterio que se tuvo en cuenta evitar el mayor congestionamiento que existe en esa zona otro punto es que como usted mismo nos dio cuenta es que en un inicio se denegó esta autorización entonces como es que en tiempo récord ustedes junto a la gerente se reúnen o llama una reunión para el 16 o 17 de enero y en 3 días 4 días usted autoriza entonces eso también es lo cuestionable bueno es ligera diciendo que es tiempo récord porque no es así si usted revisa los expedientes no es tiempo récord ha demorado casi dos meses ese tránsito yo lo que voy al punto es que la gerente llama a reunión al jefe de tránsito y a su persona con fecha 16 o 17 de enero y a los 3 días para 20 ya usted autoriza a ese punto es que estoy haciendo referencia el tiempo récord el tiempo récord no lo tengamos en cuenta de ahí sino de cuándo ingresó la reconsideración pero si se denegó en un inicio pero por eso le digo para eso es reconsideraciones pues si no tampoco no existieran reconsideraciones usted sabe que las reconsideraciones existen para todo tipo de trámites en el poder judicial y en cuota distancia en este caso para se consultó con la gerencia como usted mismo ha visto los documentos y se hizo la inspección conjunta el único que no asistió fue el señor de transporte los motivos no sabemos efectivamente como consta en este documento con fecha 16 de enero la gerente de desarrollo y acondicionamiento territorial Zulema Coronel Delgado invita a reunión al funcionario Manuel Custodio y al subgerente de tránsito a fin de debatir la autorización de la demolición de parte de la verma central de la cuadra 20 de la avenida Pacamuros ello a solicitud del empresario David Segura Requejo para el 20 de enero del año en curso pese a que el subgerente de tránsito no participó de dicha reunión ni tampoco el responsable de áreas verdes funcionarios que debieron autorizar o denegar esta solicitud el arquitecto Manuel Custodio luego de la reunión de trabajo con la ingeniera Zulema Coronel emitió la autorización Manuel Custodio quien dice no hacer un mea culpa porque su finalidad fue mejorar el tránsito remarca que de todo este trámite si tuvo conocimiento la ingeniera Zulema Coronel bueno si usted ha leído o es parte del documento ella ha participado también prácticamente se estaría lavando las manos bueno eso no sabría decir lamentablemente a veces se piensa que porque son una familia pudiente solamente se le da no creo que ha sido ese criterio porque cualquier vecino que lo pudo haber hecho también se le hubiera dado no hace un mea culpa no porque no no creo que hemos fallado en ese aspecto porque la intención fue solucionar un problema de tránsito en tanto la gerente Zulema Coronel explicó que ella solo exhortó al funcionario Manuel Custodio resuelva de acuerdo a norma prácticamente se lavó las manos y evadió responsabilidad con fecha 17 de enero de 2023 yo le digo al arquitecto Manuel Custodio López que con respecto a la decisión de esta gerencia es que resuelva el acto administrativo conforme a la normatividad técnica legal vigente y el arquitecto Custodio con fecha 20 de enero de 2023 lo autoriza según el documento de gestión no es no es mi competencia es competencia de la sugerencia de licencia de construcción ellos tienen autonomía según los documentos de gestión finalmente el gerente municipal Wilber Recalde aseguró que ya se iniciaron las diligencias para volver a su estado inicial dicha verma incluso refirió que los funcionarios responsables podrían ser procesados administrativamente al tomar conocimiento dispuesto mediante un memorándum para que en este caso la gerencia de desarrollo territorial me haga un informe técnico al respecto bueno no soy ingeniero ni arquitecto pero es antitécnico pues que se rompa un sardinel de la vía central netamente para beneficio bueno de algunas personas y en base a eso se van a tomar las acciones correctivas correspondientes en este caso se tendría que en algún momento ya tomar también las acciones contra las personas o funcionarios que han estado involucrados en este tema bueno si efectivamente no es primera vez donde el arquitecto custodio y la ingeniera Zulema Coronel aparecen en situaciones como estas yo creo que es momento que la gerencia municipal adopte medidas correctivas pero no solo con reparar esa zona destruida es decir reconstruir la verma sino también de una vez por todas iniciar el proceso administrativo que corresponde a efectos de que se sancione como manda las normas a estos funcionarios porque lo que han hecho es destruir el ornato de la ciudad destruir las áreas verdes que están destinadas para áreas verdes en la ciudad y yo considero que es una falta grave muy grave más aún repito y recalco si esto viene de un arquitecto con todo respeto el arquitecto custodio López trabaja para el municipio sí un arquitecto reconocido sí pero oiga falló aquí pues falló tremendamente y por lo que se sabe también hay otros problemas a nivel de la ciudad generados por autorizaciones emitidas por el señor custodio López y de paso la ingeniera Zulema Coronel la ingeniera Zulema Coronel que también ejerce un cargo de funcionaria en la municipalidad quien le da prácticamente el visto bueno con un documento donde dice usted proceda entonces no puede lavarse las manos la ingeniera Zulema Coronel porque al final son los dos los que aparentemente se pusieron de acuerdo y emitieron esta decisión para que el empresario de Fertimac que al final ellos tienen derecho a la petición tienen derecho a hacer una gestión pues si lo otorgan bien si no no allí el empresario no tiene mayor culpa en absoluto quienes son los responsables de dañar el ornato de la ciudad son clarísimo quien autorizó para destruir el arquitecto custodio y la ingeniera Zulema Coronel si hubo o no corrupción debajo o detrás de esta autorización es un tema que se debe investigar si hubo o no o no actos que son reñidos por la moral pues definitivamente se tiene que investigar que se investigue ¿no? porque imagínese que esto el alcalde o el gerente municipal y el resto de los funcionarios lo dejen pasar por alto mañana todos los empresarios de la avenida Pacamuros porque todos o una mayoría tienen vehículos grandes y por lo tanto tendrían que hacer su solicitud al municipio para romper la verma y sus vehículos puedan pasar a su local ¿verdad? y entonces el arquitecto custodio y la ingeniera Zulema Coronel tienen que utilizar el mismo argumento para efectos de ofrecer la licencia inmediata y la avenida estaría bombardeada por este tipo de obras realizadas por los empresarios y donde queda entonces la buena imagen que debería tener siempre esta avenida donde todavía falta lógicamente que el municipio haga trabajos y esperemos que ya se aperture por ejemplo la avenida A y otras avenidas a efectos de que la avenida Pacamuros que ya es prácticamente céntrica tenga un mejor ornato también pero no por eso los mismos funcionarios del municipio aquellos que son eternos funcionarios que las gestiones de turno en el municipio no los pueden cambiar van a hacer lo que les da la gana no señores yo espero que gerencia municipal emita de una vez por todas este caso a proceso administrativo sea quien sea caiga quien caiga señores porque si eso no ocurre mañana pasado aparecen otras autorizaciones para seguir destruyendo el buen ornato de la ciudad y eso no es correcto en absoluto no es correcto de tal modo que el alcalde provincial José Tapia también se ha pronunciado respecto a este tema inmediatamente hemos tomado conocimiento de este trabajo que han hecho entiendo por las noches nosotros hemos pedido un informe a nuestros funcionarios específicamente para ver en la gerencia de desarrollo urbano para ver si es que hay algún expediente y bueno verbalmente todavía hemos tenido este informe pero hemos pedido un informe documentado para poder tomar decisiones toda vez que una afectación al ornato público no es pertinente para nosotros y por eso quisiéramos ver en la brevedad posible cuál es el informe técnico que nos alcanzan los funcionarios sino nosotros tomaríamos algunas acciones de dejar sin efecto esa autorización que ha salido desde que viene procesando desde el año pasado hay que decir la solicitud viene del año pasado en primer lugar los han denegado entiendo y en segundo lugar les han autorizado sin embargo nuestra municipalidad no autorizó en todo caso ningún afectación al ornato público como es esta vía que embellece a la ciudad de Jaén por eso tomaremos las medidas pertinentes y de ser necesario también estaremos prestos para hacer los procesos administrativos correspondientes a los funcionarios que han obrado mal nosotros ya tenemos esa autorización entendemos que no cumple con los informes correspondientes ni técnicos ni legales porque eso viene de ser una obra que se hizo durante y hace bastantes años y que garantiza por lo menos también que por un lado el ornato y por otro lado también está garantizando pues la seguridad de las personas y los transeúntes nosotros no podemos hacer una apertura de una vía por donde no está permitido técnicamente y en ese contexto nosotros sí tenemos toda la mano firme para poder tomar decisiones investigar de inmediato nuestro gerente municipal ya solicitó también el informe correspondiente y nosotros dejaremos sin efecto esta autorización que ha salido digamos sin nuestro consentimiento de nosotros sin la autorización ni del gerente municipal ni tampoco de alcaldía en ese contexto tomaremos las decisiones y bueno estaremos también de alguna manera tomando las correcciones necesarias para que esto no ocurra más ahora bajo ese presidente otros empresarios podrían llenar de solicitudes el municipio y por ende seguir afectando la vía pública bueno hemos dispuesto a nivel municipal que todas las solicitudes pasen por alcaldía pasen primero meses de partes y luego ingresen a alcaldía de manera que estos aspectos nosotros particularmente no los pasamos acá nomás dejamos de lado y ya no permitimos que se afecten en este caso a la ciudad por eso creemos que eso sería un mal precedente si nosotros permitimos el desorden el caos en la ciudad sería un mal precedente pero tengan pierdan cuidado en todo caso que nosotros vamos a tomar las medidas correctivas pertinentes y vamos a sancionar a los responsables y es que bueno dentro de las investigaciones demuestran que hay una responsabilidad exacto el debido proceso el proceso administrativo pero aquí ya para todos nos queda clarísimo completamente claro que libren de alguna sanción a estos funcionarios sería un favoritismo lógico porque existe la autorización existe el documento firmado por el arquitecto custodio existen otros documentos firmados por la ingeniera Zulema Coronel que da el visto bueno y que prácticamente les da digamos esa facultad de emitir la autorización porque ya ocupa un cargo de gerenta y más aún el año pasado hubo ya un proceso para ejecutar ese rompimiento de la verma y se hizo una inspección ocular en la zona y existe un informe por lo que sabemos existe un informe técnico donde le dicen claramente a los ingenieros a la ingeniera Zulema Coronel y al señor arquitecto custodio que no es factible romper la verma en esa zona que eso dañaría el ornato de la ciudad no es decir hay un informe que se opone específicamente a ese tipo de trabajos en la avenida Pacamuros o sea coherente no pero resulta que después no sé le aconsejaron al empresario y le dijeron pide una reconsideración no reconsidera entonces una reconsideración lo presentaron en diciembre según los documentos y en enero al parecer sin ningún tipo de informe técnico o inspección ocular en la zona pues el arquitecto custodio emite la autorización y anoche rompieron la verma e hicieron ese acceso para que los vehículos de dicha empresa ingresen directamente si hay además por lo que entiendo una ordenanza municipal para que los vehículos de carga pesada vehículos mayores en la ciudad de Jaén ingresen a hacer su carga y descarga en horas de la madrugada cuando no hay afluencia de tránsito vehicular en la ciudad todos entendemos que la avenida Pacamuros es de alto tránsito verdad y de alta velocidad incluso pero en horas de la mañana 3 4 5 de la mañana fácilmente los empresarios pueden hacer su trabajo ingresar con sus vehículos sin causar mayor malestar al tránsito urbano así de simple y así de concreto las cosas de tal manera que este ya es un capricho pues ¿no? y es una forma de decir yo hago lo que quiero en la ciudad y punto como dicen algunos en sus comentarios a nivel de redes sociales pues el que tiene plata hace maravillas ¿no? y entonces el gran tema también está ¿cómo es que un arquitecto va a ordenar que se rompa la verma ¿no? como es que una ingeniera civil con experiencia de muchos años en el municipio va a permitir que ocurra ese tipo de destrucción de una obra pública solo por dar pase a los camiones del empresario Fertimax no puede ser en absoluto eso es totalmente contrario creo a su profesión señora ingeniera civil señor arquitecto custodio así que ojalá tengan que también en el municipio sentar un precedente inmediato proceso administrativo sanción como corresponde después de determinar las responsabilidades y obviamente de inmediato reconstruir esa zona reconstruirlo porque creo que la avenida Pagamuros no puede no debe estar en esas condiciones más bien en vez de destruirla los arquitectos los ingenieros deben pensar en modernizarla y que el municipio haga trabajos de modernización de todas las avenidas de no destruir áreas verdes o espacios que están destinados para sembrar plantas sino de generar espacios mucho más espacios de áreas verdes en la ciudad creo que a ese nivel se tiene que trabajar y a buena hora que el gerente municipal inmediatamente ha tomado acciones y el alcalde provincial también ha tomado acciones inmediatas para tener todos los informes y obviamente como ha señalado reparar ese daño cometido por autorización de funcionarios nombrados del municipio de Jaén ocurre lo mismo y esto sí debería tener en cuenta por ejemplo el jefe de tránsito y vialidad que hasta el momento creo está actuando de manera muy pasiva ocurre lo mismo con los famosos o famosas áreas reservadas en la ciudad ya quedan pocas pero existen aún las famosas áreas reservadas es decir que hay empresarios que compran unos conos o mandan a hacer unas estructuras de metal y se adueñan de parte de la de la calle diciendo área reservada o sea reservada para ellos ¿verdad? y bueno como ya hemos tratado este tema años anteriores resulta que esa figura de área reservada a nivel del municipio no existe solo han sido caprichos que algunos funcionarios han autorizado tan igual como hoy autorización para romper y destruir la verba de tal modo que esas áreas reservadas deben desaparecer por completo sea quien sea ¿no? sea quien sea señores ni siquiera las instituciones públicas deben tener esa área reservada ¿no? ni públicas ni privadas porque las calles deben estar libres lo que sí deben estar bien señalizadas lo que es prohibido estacionamiento pues hacer cumplir el estacionamiento prohibido y lo que está permitido pues lógicamente allí el ciudadano tiene que entender que puede estacionarse donde exactamente la señalización le permite de tal modo que esas estructuras de fierro o cadenas y otros materiales que utilizan algunos para decir no esta es mi zona reservada no te puedes estacionar ahí un momentito un momentito la calle no debe tener ese tipo de obstáculos debe estar libre para el tránsito al igual que las veredas lógicamente donde debe estar el tránsito por la vereda como corresponde de tal modo que ese tipo de orden lógicamente se tiene que ir realizando ya desde el momento y el área de tránsito y vía aliar tiene que realizar las acciones correctivas porque simplemente es o exhortar a los dueños de esas estructuras que colocan en las calles para que lo retiren y no vuelvan a sacarlos o simplemente el municipio actuar ir con la policía municipal y llevarse eso para que la calle esté libre porque si no imagínense hay muchos empresarios que también al ver eso están pidiendo área reservada pero resulta que en el municipio ahora ya no te aceptan porque obviamente no existe en la norma pero entonces para ser equitativos pues si no hay área reservada para uno no hay para nadie porque en todo caso esas áreas reservadas son ilegales y al ser ilegales tienen que liberar la vía liberar la calle como corresponde así que allí también la municipalidad tiene que trabajar sin temor a nada señores funcionarios avisas a esta hora atención te presento la nutrición para toda la familia Mialé Mialé es un producto peruano 100% nutricional natural que ya está en Jaén en la tienda Kripnor y la empresa Mialé nos trae 14 productos naturales nutricionales que son realmente maravillosos para nuestra salud te presento por ejemplo este producto para tus niños niños y niñas el producto que está en pantalla se llama Alpha Kids complemento nutricional para nuestros pequeños con proteínas vitaminas minerales el consumo de este producto es para menores de 3 años hasta los 12 años es una fórmula mejorada una fórmula hecha a base de plantas y frutos naturales nutricionales de nuestro país complemento de alto valor nutricional ayuda al correcto funcionamiento cerebral y metabólico de los niños contiene vitaminas y minerales necesarios para el crecimiento y desarrollo reforzada con DHA y ARA que favorece el desarrollo cerebral y ocular aporta nutrientes esenciales que favorecen al sistema nervioso estimula el sistema inmunológico y mejora el rendimiento académico de nuestros pequeños Alfa Kits es de Mialé y Mialé ya está en Jaén en exclusivo en la tienda Cribnor calle María Parado de Bellido número 226 sector de Morro Solar igualmente la tienda Mialé o la marca Mialé nos trae este producto que a veces mucha gente lo pide y lo está buscando la fibra la fibra Alfa de Mialé es también un complemento nutricional hecho a base de semilla de chía linaza piña ciruela berenjena alcachofa entre otros la fibra de Mialé mejora la salud digestiva y alivia el estreñimiento si usted tiene problemas con estreñimiento aquí está la solución con la fibra Alfa Mialé ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos con esta fibra usted ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos en la sangre así que es recomendable aporta nutrientes que ayudan a fortalecer los huesos así que este producto está disponible para ustedes en la tienda Kripnor Jaén ya sabes entonces es maravilloso consumir productos naturales nutricionales tan importantes para la salud de toda la familia ya hay que ir de a pocos olvidándonos con los malos hábitos de consumo por un lado y por otro lado dejando de a pocos los productos químicos farmacéuticos que si bien te hacen efecto por un momento o por unos días pero la enfermedad como que continúa de tal modo que el secreto más importante que existe o la clave más importante que existe para nuestra salud es tener nuestro organismo y nuestro cuerpo bien nutrido no basta la alimentación que tenemos todos los días en casa porque en casa a veces solo consumimos arroz yuca y otros productos que son frecuentes y se repiten toda la semana ¿verdad? sin embargo no consumimos nada de lo que son productos muy buenos para nutrir nuestro cuerpo entonces a ese nivel aparece estos productos naturales como suplementos alimenticios que nos ayudan y nos fortalecen y que nos dan esa posibilidad de estar sanos y de vivir sanos entonces tu alimentación complementada con estos productos que además de nutrir tu organismo van sacando enfermedades que a veces están alojadas en nuestro cuerpo importante tomar conciencia de ese nivel por eso la nutrición inteligente de Mía Lee ya está en Crimno tu mejor inversión en la salud que es el don más preciado que Dios nos ha dado calle María Parado de Bellillo número 226 sector de Morro Solar a media cuadra del jardín 006 más información solicítelo a través del 981-074-399 corte comercial retornamos con mucho más aquí en El Espectador Colegio Marco Jara Esquenone formamos cadetes con conciencia al estudio y amor a la patria capaces de trabajar en equipo con disciplina rigurosidad y principios morales te preparamos con enseñanza de calidad basado en el enfoque por competencias matricúlate con nosotros y asegura tu ingreso vacantes limitadas Colegio Marco Jara Esquenone honor lealtad y gloria te esperamos en carretera Jaén-Chamaya kilómetro 2.5 cofila alta buscas una clínica dental de confianza te invitamos a visitar clínica dental amazonas del doctor Oscar Grandes Ventura especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar póngase brackets por su especialista le corregimos sus dientes amontonados para que tenga una bonita sonrisa además cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia para solucionar sus problemas dentales en endodoncia extracciones dentales curaciones prótesis dental blanqueamiento limpieza dental entre otros le ofrece venta de materiales dentales ubícanos en la avenida mesones muro número 169 a media cuadra de la comisaría PNP Jaén celular 985-034939 somos clínica dental amazonas cafetería picorana coffee roaster preparamos un excelente café porque valoramos tu buen gusto café americano y cappuccino y cappuccino B60 cool brew con los mejores baristas de la región en frappes clásico fresa oreo mocha y en market picorana café de micro lotes hasta 90 puntos en taza además desayunos picorana sándwich postres tragos jugos y bebidas frías ven y vive una experiencia picorana en la mejor cafetería de Jaén y la región Cajamarca visítanos en calle San Martín 1528 centro de Jaén reservaciones al 952 420 433 ciencia tecnología y confianza son las bases de la clínica señor cautivo atención por los mejores especialistas de la región cirugía sin corte laparascópica doctor John Severino Astudillo de la ciudad de Trujillo cirujanos doctor José Gil Huaroc doctor Artidoro Almestar se realizan cirugías urológicas inecológicas laparascópicas además el especialista en niños el médico pediatra doctor Jan Paul Linares Falla en gínico-obstetricia el doctor Edison Macavilca Salvatierra miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología otras especialidades cirugía pediátrica medicina interna cardiología medicina general psicología radiología reumatología servicios de sala de operaciones sala de partos monitoreo materno fetal laboratorio clínico farmacia ecografía general y especializada atención las 24 horas clínica señor cautivo al servicio de su salud calle Iquitos número 900 JAE policlínico gesta salud una nueva alternativa en salud integral contamos con destacados médicos que garantizan un excelente servicio especialistas en ginecología pediatría neurología urología medicina y otras ecografías obstétricas genéticas morfológicas 3D 4D y 5D mamas abdominales y más laboratorio clínico y expedia de medicamentos además consulta virtual y atención a domicilio ubícanos en calle Simón Bolívar número 1022 JAEM celular 966 85430 si gran inauguración de su propio local la casita del cuy este 11 de febrero te esperamos desde el mediodía ven con toda tu familia y degusta los mejores platos de nuestra cocina criolla el rico cuy con papas consomé de gallina carne seca asado de res chicharrón de pollo la deliciosa gallina mechada y otros ah y solo por este día disfruta de la super promo un cuy y su graciosa familiar por 50 soles y por la noche inauguramos el karaoke Dubai Night para que disfrutes de una velada divertida con tus familiares y amigos no dejes que te lo cuenten ven a la inauguración de la casita del cuy y karaoke Dubai te esperamos en la calle inmaculada 148 sector El Parral JAEM ¿Qué es la confianza? La confianza es saber que estás en buenas manos que tu salud nos importa que nuestro mayor logro es verte sano y sonreír al lado de tu familia tu confianza nos ha hecho crecer por más de 10 años y seguimos a tu lado confía en los profesionales de la salud Clínica San Juan tu salud en buenas manos Atención JAEM y el nororiente ópticas GMA continúa con su campaña de operación visual este sábado 18 y domingo 19 de febrero con atención de médicos de Trujillo con especialidad en México y el oftalmólogo retinólogo Elías Alba Guaya te atendemos con la nueva tecnología cirugías láser único en JAEM y el tomógrafo de coherencia óptica OCT para estudiar absolutamente todo el órgano visual realizamos toma de presión ocular computarizada exámenes de fondo de ojo para descartar anomalías y enfermedades oculares como glaucomas retinopatía diabética e hipertensiva problemas en la mácula tumores descarte de degeneración macular la nueva tecnología llegó a JAEM operamos carnosidad sin puntos y sin dolor extracción de cuerpos extraños del ojo catarata desprendimiento de retina chalación estrabismo solucionamos tu problema de lagrimeo este sábado 18 y domingo 19 de febrero te esperamos en avenida Villanueva Pinillo 135 JAEM informes y citas al 952-950-811 consultas limitadas ópticas GMA perfeccionando tu visión especialidad médica de gastroenterología y endoscopías del doctor Giancarlo Córdoba López atiende enfermedades del tracto gastrointestinal hígado, páncreas y vías biliares realizamos procedimientos de endoscopías colonoscopías extracción de cuerpos extraños en esófago ligadura de hemorroides y test de aliento para el control de helicobacter pylori el doctor Giancarlo Córdoba los espera en el centro médico Salud Vida calle Sarumilla 1332 JAEM citas al teléfono 076-78-4946 celular 951-8231-27 saber de casa es saber de calidad y ahorro Chelita Clean más limpieza, más cuidado, más economía para el hogar, comercio, vehículos y más Chelita Clean te ofrece exclusivos productos de limpieza en sus marcas peruanas Aquas, Limpio y Fresh y Prolimso además, variedad de marcas a tu alcance con amplia gama de insumos y accesorios para la limpieza familiar y comercial Chelita Clean primerísima calidad a excelente precio visítanos en la calle María Parado de Bellido 244 Morro Solar a un costado de Tripnor Jaén cotiza precios y servicio delivery al 980-219-798 Chelita Clean empieza el día con un delicioso y refrescante vaso de tu bebida favorita la chicha morada frutile el sabor tradicional que tanto gusta disfruta de nuestro producto peruano hecho con la receta tradicional de maíz morado manzana, membrillo, piña, canela y clavo de olor concentrado de chicha morada frutile tu bebida especial para preparar al instante con registro sanitario y libre de saborizantes pídela al por mayor y menor en tu distribuidor exclusivo en Jaén Tienda Tripnor calle María Parado de Bellido 226 sector Morro Solar para delivery llámanos al 981-074-399 chicha morada frutile descansa como en casa en Hostal Las Texas Hostal Mar Gris Hostal La Familia y Complejo Turístico Filadelfia te ofrecemos buena atención excelente ambiente cómodas habitaciones simples matrimoniales y dobles TV cable, wifi y garaje alquiler de local para todo tipo de eventos además de exquisitos platos típicos de la región las mejores opciones para hospedarte informes al 943-116-364 el descanso que mereces te está esperando niños, niñas bienvenidos al patio de mi casa un mundo completo de modernos y divertidos juegos para los pequeños del hogar diversión a lo grande el patio de mi casa ideal para celebrar eventos y cumpleaños infantiles desde 6 meses hasta los 8 años grandes promociones por visitarnos y traer tus amiguitos diario semanal y mensual el patio de mi casa en Alfredo Bastos 521 Morro Solar ya lo saben niños niñas vengan al patio de mi casa estás viendo El Espectador TV edición central con ustedes en vivo y en directo aquí en El Espectador gracias por acompañarnos les contamos ahora que desde el área de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Jaén han iniciado a desarrollar operativos preventivos ayer estuvieron por la avenida Pacamuros tratando de concientizar hablar con los empresarios con los mecánicos de la zona a efectos de que dejen libre las veredas y no obstaculicen el pase de los peatones porque es cierto en muchas zonas de la avenida Pacamuros ya la vereda prácticamente no existe de tal modo que aunque son pocas las personas que caminan por esta avenida pero de todos modos creo que la vereda es para caminar de tal manera que es en ese sentido en que la Municipalidad está iniciando para poner orden y esperan que los empresarios grandes y pequeños en ese lugar en esta avenida entiendan que las veredas deben estar libres la subgerente de fiscalización Melaine Escudero Farro también habla respecto de su trabajo con referencia a las discotecas y otros establecimientos nocturnos Hay que tener en cuenta que ahora con los operativos estamos yendo en general sé que hay una gran problemática con las discotecas que también lo estamos programando discotecas, bares pero también tenemos que ordenar la ciudad es en general la problemática y como ya tenemos cierto personal ya estamos empezando a salir para que de esta manera las personas puedan verificar de que efectivamente estamos empezando a trabajar con el pie derecho de manera correcta si bien es cierto hemos salido de manera preventiva a las personas para que ellos sepan se concienticen ya de aquí en adelante si ya no tuvieran en cuenta lo que estamos nosotros notificándoles vamos a poder accionar de otra manera sin embargo primero queremos explicarles nosotros hemos ido a las diferentes tiendas y comercios que de repente no nos dejan pasar por la vía pública que ustedes saben que es del libre tránsito que hay muchas personas que usan sillas de ruedas están con niños y tienen que bajar a la pista para que puedan pasar entonces por ahí estamos empezando pero queremos empezar a ordenar toda la ciudad ¿Es operativo preventivo entonces? ahorita mismo son operativos preventivos pero usted sabe que hay un proceso vamos con operativos preventivos y de aquí ya si es que no no obedecen o incumplen las normativas vamos a tener que accionar usted mencionó también en las discotecas por ejemplo hay una ordenanza la 014 ¿qué modificaciones tiene esta en cuanto a los horarios de funcionamiento de estos establecimientos? no, la ordenanza 014 da un horario máximo de las 2 de la mañana todavía no hay una ordenanza nueva que modifique estamos trabajando en ello en modificar los documentos de gestión como esta ordenanza y otros documentos adicionales que nos permitan accionar de manera correcta sin embargo todavía está vigente esta ordenanza y tenemos que cumplirla o sea los negocios las actividades que se dediquen al tema de expendio de bebidas alcohólicas tienen que realizarlo hasta las 2 de la mañana más tardar si es que son discotecas entre otros ¿este fin de semana tienen programados operativos? bueno nosotros ya estamos programando desde esta semana varias salidas entonces sí tenemos varios operativos que realizar el día de ayer la policía incautó 215 cajas de latas de enlatados de dudosa procedencia ¿tienen informe ustedes? no, todavía no me han comunicado pero hay que tener en cuenta de que si es que hay el tema de este tema se va a verificar con el área de licencias y comercialización nos piden apoyo también para que vayan y lleguen policías municipales y puedan y bueno también podemos ir nosotros apoyándolos si es que realizan un operativo perfecto yo creo que está bien el trabajo de los funcionarios a ese nivel de prevención o de concientización porque entendamos también que los comerciantes de la avenida Pacamuros y aquellos que utilizan probablemente la la vereda o la parte de los sardineles ¿no? que no están todavía convertidos en jardines evidentemente son gente que necesitan generar recursos para la familia para su hogar y claro hace muchísimo tiempo van usando estos espacios que son públicos pero son gente de bien gente que generan recursos además que contribuyen al Estado o sea no son gente de mal vivir que tienen que ordenarse perfecto pero también el municipio tiene que ver las alternativas que estas personas deben tener a la mano a efectos de cambiarse por ejemplo si es que ya se apertura la avenida A que es amplia obviamente los empresarios de esta avenida probablemente van a migrar a ese lugar a la avenida A y ya no utilizarán las veredas sino que contratarán o alquilarán locales amplios establecimientos donde puedan trabajar dentro de un local y ya no afuera como ocurre hasta el momento y lo que vemos en la avenida Pacamuros no es nada del otro mundo pues usted va a Chiclayo y encuentra también situaciones así va a Trujillo que es una ciudad ordenada también y encuentra que hay personas que lógicamente utilizan las veredas y utilizan parte de los espacios públicos pero son gente de bien lo que sí debería preocuparle un poco más prioritariamente y es mi opinión al municipio es la lucha contra la delincuencia y también lógicamente de fiscalizar y de poner control y poner autoridad en aquellos locales nocturnos aquellos que no respetan la norma vale decir discotecas y locales que no tienen licencia por ejemplo para funcionar pero están hasta las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana generando desorden y malestar a la vecindad y en las calles las trifulcas que hay y las peleas que hay fuera de las discotecas entonces allí un tema por poner control señores fiscalizadores del municipio hay otros locales en la ciudad que también funcionan como tal pero atienden hasta cierta hora o al menos hasta la hora que tienen autorización pues si tienen autorización hasta las 11 a las 11 de la noche cierran y listo hay otros que pueden estar hasta las 2 de la mañana cumplen con el horario y no se hacen mayores problemas pero hay otros locales grandes discotecas en fin que no tienen licencia funcionan en medio de la ilegalidad y amanecen generando problemas como que habrán otros que tienen licencia pero hasta las 2 de la mañana sin embargo no lo cumplen y van hasta la madrugada y es obvio que el ciudadano si encuentra el local abierto va a ingresar ¿no? pues se están atendiendo y ingresas sin embargo también es importante decir que no toda la gente que va a una discoteca son personas de mal vivir pero hay pues hay gente que finalmente terminan hasta baleándose ¿no? ahí a veces generando y poniendo en peligro a la población entonces este tipo de cosas tienen que ir fiscalizando la municipalidad y poniendo orden la prostitución clandestina por ejemplo en el malecón que da mala imagen ¿de qué manera el municipio en todo caso promueve para que estas damas que están inmersas en la prostitución clandestina mejor abandonen esos lugares que no están permitidos y puedan integrarse a algún local que sí tienen todos los controles sanitarios que corresponden y tienen las autorizaciones que corresponden entonces desde el municipio usted tiene que ir luchando a ese nivel y todo lo que es delincuencia y todo lo que es dañino para la sociedad entonces primer punto prioridad las lacras sociales en la ciudad que nos afectan mucho y que afectan a niños jóvenes y adultos creo que el municipio tiene que empezar por ahí controlada esa situación vamos al siguiente paso que el resto que son gente de bien que son gente que entiende que son empresarios van a entender y van a ponerse al día sin mayores digamos contraposiciones ¿no? porque si ves que tu municipalidad está dándote seguridad te está dando orden te está dando tranquilidad te está dando limpieza te está dando pues todas las las condiciones de vivir una ciudad limpia moderna ordenada pues también los empresarios van a tener que contribuir a ello a no generar desorden sino a ordenarse porque así tenemos que ir generando esas condiciones en Jaén entonces depende del municipio como a través del área de fiscalización en licencias pues más allá de que quiera sancionar de que esté tal vez arremetiendo contra los empresarios también de locales nocturnos es llamarlos a los que están legalizados ¿no? llamarlos y decirles señores aquí hay un documento primero comprometanse y cumplan pero si incumplen ahí sí sin ningún tipo de compasión porque el municipio tiene que ser también un promotor de las inversiones porque esos locales aunque no querramos también genera trabajo pero el control tiene que ser como corresponde pues aquel empresario que no cumple aquel empresario que se burla de los acuerdos o de las normas inmediatamente que le caiga el peso de la ley como corresponde y ya no habrá espacio para quejas o para para reclamos ¿verdad? entonces es así como le puedes dar una oportunidad hasta dos oportunidades pero luego si sigue haciendo lo mismo ya no pues pero eso depende mucho de que ya desde el área de fiscalización licencias y otras áreas del municipio dejen la corrupción a un lado lo que había antes había corrupción por eso es que algunos empresarios de los locales nocturnos se jactan pues de estar hasta las 6, 7 de la mañana porque ellos por lo bajo pagan a los funcionarios por eso esa gestión esperemos que eso no ocurra y por lo tanto se ponga ya definitivamente el orden que Jaén necesita vamos vamos con declaraciones del regidor Ronnie Laván Guerrero Ronnie Laván como todos sabemos es el primer regidor de la municipalidad y ostenta el cargo de presidente de la comisión de desarrollo económico local él se ha referido también a este tema de los locales nocturnos les ha exhortado a cumplir las ordenanzas municipales para no tener mayores inconvenientes nosotros tenemos ya un plan para ponerlo en marcha en estos días vamos a iniciar ya con las con los operativos en estos días ya tenemos el dedito de que estos días el día viernes y sábado vamos a comenzar ya con los operativos y tenemos ya todo un plan con las diferentes áreas para que podamos hacer cumplir la ordenanza municipal pues este donde las discotecas tienen que tener su licencia tienen que tener un sistema acústico tienen que tener una entrada una salida de tal manera que tienen que cumplir con los requisitos nosotros vamos a iniciar ya de esta semana con los operativos ¿Qué diagnóstico se tiene Regidor? ¿Cuál es el informe que usted ya ha recibido desde las áreas competentes licencia de funcionamiento entre las otras áreas que justamente autorizan el funcionamiento de esos sí tenemos incluso ya bastante tenemos diagnosticado que existen cerca de de 100 lugares así nocturnos donde venden licores la cual algunos no tienen licencia de funcionamiento tenemos entendido eso y yo creo que eso es lo primero que se tiene que vamos a a intervenir a las discotecas que no tengan licencia de funcionamiento pues este el día viernes estaremos haciendo ya un operativo preventivo y el día sábado también y yo creo que pues discotecas que no cumplan con los requisitos pues estará yo creo que cerrando tengan la seguridad que nosotros si vamos a hacer cumplir el principio de autoridad tenemos ahí un compromiso nosotros ahí también con los funcionarios en este caso con fiscalización con serenazgo con la policía municipal donde hemos hecho un compromiso de que se tiene que hacer los procedimientos porque siempre es el gran problema que siempre ha habido que muchas veces se hacía operativo se hacía un acta pero muchas veces un acta no estaba bien redactada y muchas veces se caía todo el proceso entonces en este caso ya haciendo todo el diagnóstico hemos hecho un compromiso ahí con los funcionarios para que se haga debidamente los procesos las actas y se tomen pues este cartas en el asunto todos los procedimientos que siguen esta semana entiendo de que había una reunión ya con algunos empresarios en la semana que viene también nos estaremos reuniendo porque entendemos de que hay buenos empresarios hay buenos empresarios que incluso algunos si están cumpliendo con la ordenanza municipal pero entendemos también que hay malos empresarios entonces yo creo que también ahí se está optando también por el diálogo por conversar y que lleguemos siempre a un acuerdo para que no generen ese malestar a la ciudadanía porque son bastante los vecinos que se están quejando casi todos los días Sí, efectivamente y hablando de este tema por ejemplo hay una vecina que me escribe y me dice lo siguiente para que ustedes escuchen señores del municipio y no es que uno esté en contra del trabajo yo creo que todos tenemos derecho al trabajo y a invertir pero hay normas en las cuales tenemos que regirnos y el municipio ya no tiene que hacer ya no tiene que ser el mismo de antes o al menos los funcionarios ya no van a ser los mismos de antes desde un inicio tienen que demostrar honestidad ¿no? tienen que demostrar que han llegado al puesto para ganarse un sueldo sí pero ya no para estar cobrando cupos o estar prestándose a ciertas cosas ¿no? que son ya reñidas con la moral y los funcionarios de confianza tienen que tener mucho cuidado con los nombrados los nombrados que trabajan en tu alrededor o los fiscalizadores que probablemente sean nombrados o gente permanente que finalmente son a veces los que negocian a nombre de ¿no? y eso ocurre en todas las instituciones ¿cierto? o sea negocia el fiscalizador o el asistente ¿no? u otro de tu entorno que son nombrados que ya tienen cierta familiaridad con los dueños de discotecas ilegales y van negociando y van tapando las cosas o van informando ¿no? suficiente que confíes y digas ya viernes va a haber operativo a las 11 de la noche está programado llegar a tu local así que cierra entonces los soplos y los soplones salen del mismo del mismo municipio a veces de la misma área de fiscalización y licencias pero también en algunos casos del serenazgo y en otros casos de la policía así están a veces los nexos ¿no? los nexos para efectos de que llega el operativo todo está cerrado pues ok entonces pasa nada más pasa el operativo abren sus puertas y se van de largo hasta las 6 7 de la mañana ¿quién está de por medio? alguien del municipio entonces primer paso importante para el funcionario o funcionaria de área de licencias y fiscalización es también hacer seguimiento a la gente que está en tu entorno es más ni siquiera confiar de de ellos ¿no? porque algunos pueden estar inmersos en actos de corrupción ¿qué me dice esta vecina? buenas noches señor Juan Vásquez para realizar una denuncia comunitaria por la mucha contaminación sonora acústica que nos afecta a los vecinos de este lugar se trata de un bar llamado La Catrina quien inicia sus labores funcionales aproximadamente a las 3 de la tarde hasta muy altas horas de la madrugada afectando a los vecinos niños estudiantes trabajadores con dicho ruido no descansamos ni nos concentramos bien y da mal ejemplo a nuestros pequeños a nuestros niños que están en pleno desarrollo a lo cual corremos el riesgo de actividades vandálicas ocasionadas incluso hace poco disparos registrados y aún con muchos antecedentes no dan solución a este problema público se pide una denuncia pública anónima y dar solución para nuestras autoridades o por parte de nuestras autoridades la pronta clausura de este local ubicado en la calle Amapolas cuadra 4 entre la calle Iquitos y Raymón el tema es tiene o no licencia si no tiene licencia y se amanece generando problemas ya pues un momentito ahí si tiene que actuar el municipio si tiene licencia pues lo que tiene que hacer este empresario es cumplir con cerrar a la hora establecida y punto y no generas mayor problemas a los vecinos local la catrina dice en calle Amapolas cuadra 4 lo que pasa es que la gente nos escribe así de manera anónima porque tienen temor a las represalias ese es otro tema que desde la municipalidad también deben establecer este tipo de comunicaciones confidenciales para efectos de que con ayuda del pueblo se tenga que poner orden también en toda la ciudad principalmente en las noches porque es una realidad que cuando uno va a una discoteca o un local nocturno va a tomar y cuando sales de ese lugar pues sales mareado ebrio y se vienen a veces los accidentes de tránsito y a veces con consecuencias lamentables la muerte de las personas entonces también es importante establecer allí un control desde la municipalidad como corresponde y hacer eco de lo que los vecinos comentan de lo que los vecinos informan primero corroborar y luego actuar o primero notificarlos como el proceso corresponde si es que tiene licencia advertirles y luego ya pues si no entienden a las buenas el municipio tiene que intervenir con la ley en la mano vamos ahora con avisos importantes atención comunicado urgente fonavista se comunica a los fonavistas de la provincia de jaén verificar y recoger los documentos remitidos por la comisión ad hoc en lima fonavista el tribunal constitucional dará en unos días su fallo final para el pago del fonavi comprueba tus documentos realizados a la fecha la atención será del martes 7 hasta el sábado 11 de febrero mayores informes oficina sede jaén calle roberto segura 520 esquina con pacamuros único horario de atención de 8 y 30 de la mañana a 12 y 45 del mediodía atentamente Andrés Alcántara Paredes presidente de la asociación nacional de fonavistas de los pueblos del perú desde colombia llegó el power sex deseas mejorar tu vida sexual power sex es el plus que necesitas para aumentar la potencia varonil no más frustraciones que la diversión comience y nunca termine power sex potenciador 100% natural sin efectos secundarios también para mujeres por supuesto solo con power sex lleva tu libido al máximo nivel ya sabes el power sex original exclusivo en tienda cribnor ubícanos en la calle María Parado de Bellido 226 en sector de Morro Solar tienda cribnor jaén productos de calidad a precios inigualables oferta mundo llantas atención usted que tiene su camioneta 4x4 o camioneta 4x2 o su vehículo que utilice los aros 16 y 17 la oferta en mundo llantas está de primera llevas precio especial en llante gratuito además balanceo gratuito también el servicio y la máquina solamente asumes el pago del plomo que es mínimo 5 o 10 soles a veces y además de obsequio llevas un panetón GN haga eco de esta oferta vaya a mundo llantas los clientes de diversos puntos del nororiente peruano llegan a mundo llantas y todos llevan las grandes ofertas además el precio súper especial en marcas Avilead pero también hay marcas como Goodyear en línea premium Michelin Yokohama Pirelli Dunlo Falcon Kumo Hanko Bristol BF Woodridge Continental entre otras también encuentras lógicamente las marcas Linglong Hilo Fortune GT Radial Triangle Ovation Sunful High Flea Capse Vicran Ado JK Tigre Advance Onix Dupro Wooddry Austone y mucho más si una de sus marcas favoritas no están en la lista visite mundo llantas te harán el pedido inmediato y en lapso de pocos días llega tus llantas favoritas no importa el camino que elijas recorrer mundo llantas te ofrece los mejores precios en llante gratuito balanceo y obsequio por tu compra visita mundo llantas en avenida mesones muro 1780 a un costado de mecánica ribera altura del sector guayacán salida al mega plaza bien vamos a hacer una pausa comercial y cuando retornemos tenemos mucho más noticias para ustedes la mejor clínica dental flores endodoncia ortodoncia curación con tecnología de punta clínica dental flores blanqueamiento braques no pierdas tus dientes lo mejor en endodoncia estamos en prolongación Garcilaso de la Vega 320 morro solar jaén clínica flores multiservicios generales Roac especialistas en la venta y confección de polos uniformes deportivos climados chalecos mamelucos y gorros hechos con hilos e insumos de calidad en máquinas actuales venta de hilos de costura y de bordar en variedad de colores cintas de buzo telas dry algodón pique y drill lencería para damas caballeros niños y mucho más y para toda ocasión elaboramos tortas temáticas de tu preferencia haga sus reservaciones al nueve noventa dos cero uno ocho ocho seis o visítenos en prolongación manco capac setecientos treinta y cuatro en morro solar la familia rodríguez acedo e hijos los espera cordialmente necesitas agua de mesa y bebidas gaseosas para tu negocio camacho distribuciones delivery de bebidas tenemos el producto que necesitas y ahora con la distribución exclusiva de agua purificada cero más salud para tu familia pídala en su presentación de veinte litros pedidos al nueve ochenta y cuatro seis ochenta y siete quinientos sesenta y cuatro nueve veintiocho ciento treinta y ocho tres cintos cuatro buscas una clínica dental de confianza te invitamos a visitar clínica dental amazonas del doctor óscar grandes ventura especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar póngase brackets por su especialista le corregimos sus dientes amontonados para que tenga una bonita sonrisa además cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia para solucionar sus problemas dentales en endodoncia extracciones dentales curaciones prótesis dental blanqueamiento limpieza dental entre otros le ofrece venta de materiales dentales ubícanos en la avenida mesones muro número ciento sesenta y nueve a media cuadra de la comisaría pnp jaén celular nueve ocho cinco cero tres cuatro nueve tres nueve somos clínica dental amazonas especialidad médica de gastroenterología y endoscopías del doctor yan carlo córdoba lópez atiende enfermedades del tracto gastrointestinal hígado páncreas y vías biliares realizamos procedimientos de endoscopías colonoscopías extracción de cuerpos extraños en esófago ligadura de hemorroides y test de aliento para el control de helicobacter pylori el doctor yan carlo córdoba los espera en el centro médico salud vida calle sarumilla trece treinta y dos jaén citas al teléfono cero setenta y seis setenta y ocho cuarenta y nueve cuarenta y seis celular nueve cincuenta y uno ochenta y dos treinta y uno veintisiete ciencia tecnología y confianza son las bases de la clínica señor cautivo atención por los mejores especialistas de la región cirugía sin corte laparoscópica doctor john severino astudillo de la ciudad de trujillo cirujanos doctor jose gil huaroc doctor artidoro almestar se realizan cirugías urológicas inecológicas laparoscópicas además el especialista en niños el médico pediatra doctor yan paul linares falla en gínico obstetricia el doctor edison macavilca salvatierra miembro de la sociedad peruana de obstetricia y ginecología otras especialidades cirugía pediátrica medicina interna cardiología medicina general psicología radiología reumatología servicios de sala de operaciones sala de partos monitoreo materno fetal laboratorio clínico farmacia ecografía general y especializada atención las veinticuatro horas clínica señor cautivo al servicio de su salud calle Iquitos número novecientos jaén el equipo ideal para tu protección en seguridad y vigilancia es Vicenor SRL expertos en seguridad y vigilancia en instituciones públicas y privadas brindamos cursos CISPE básico y perfeccionamiento prácticas de tiro asesoramiento en trámites de licencia de armas visítanos en Marieta ocho noventa y ocho morro solar jaén llegaron sí llegaron los candados de disco antirrobo y con alarma para tu moto lineal poderoso candado de acero endurecido reforzado con sensor de movimiento y resistente al agua evita el robo de tu moto lineal moto taxi o bicicleta aprovecha los costos especiales en esta dirección calle María Parado de Bellido 226 a un costado de visión TV Jaén CRIPNOR productos de calidad a precios inigualables porque tu salud es nuestra prioridad en Clínica San Juan ponemos a disposición nuestra farmacia las 24 horas con medicamentos nacionales e importados y la atención que usted se merece con el respaldo y garantía de Clínica San Juan tu salud en mano de los profesionales Estás viendo El Espectador TV Edición Central Seguimos con ustedes aquí en El Espectador 23 años al servicio de la verdad en la gerencia subregional Jaén San Ignacio continúan los hechos que nos sorprenden primero fue la decisión de tener un gerente subregional o como gerente subregional al ex administrador o al administrador de la gestión de Mesías Guevara y de Eber García que todo fue un escándalo ¿verdad? y luego ya se designó un nuevo gerente que se suponía iba a poner orden y a liderar la institución para efectos de dar muestras que estamos en otro gobierno y que es el gobierno de Somos Perú y que ya no es el gobierno de Acción Popular en fin para efectos de que Jaén San Ignacio tenga las esperanzas de conseguir las obras anheladas por los pueblos sin embargo lo que nos hemos enterado hoy y que hemos acudido a la gerencia subregional es que el gerente actual sigue trabajando con dos personas o servidores públicos bastante allegados a la gestión anterior pero que eso podría ser no tan resaltante entendiendo que probablemente son profesionales a carta cabal y que bueno pues ¿por qué no considerarlos a que sigan trabajando y sigan brindando sus servicios aunque formen digamos parte de otro partido aunque sean gente que digamos tienen vínculos políticos o de otra naturaleza que cuando uno necesita personas que producen que responden a las expectativas y te dan resultados obviamente no interesa de qué partido sea o en qué gestión ingresar lo grave es que el gerente subregional actual mantiene en sus cargos y en sus puestos al parecer a dos profesionales que han sido sancionados por Contraloría General de la República en segunda instancia les han dicho señores ustedes no pueden deben ser retirados y no pueden ejercer la función como corresponde porque han actuado de manera negligente o han cometido una falta grave administrativa en la anterior gestión del señor Eber García de tal manera que esos funcionarios ya no deben estar ni una hora más en la gerencia subregional sin embargo el actual gerente los mantiene veamos la nota la contraloría general de la república inhabilitó por tres años para el ejercicio de la función pública a dos exfuncionarios de la gestión del exgerente subregional Eber García se trata de los ingenieros Michel Jesús Vargas Fernández quien ocupaba el cargo de subgerente de operaciones y Johnny Iván Pizcoy Añiquén director de la división de supervisión y liquidaciones de la gerencia subregional Los cuestionados servidores hombres claves en la desastrosa gestión de Eber García fueron procesados por la contraloría general tras haberse detectado una infracción grave en el pago de adelanto de materiales e insumos para la ejecución del hospital de San Ignacio Según detalla el expediente Michel Vargas y Johnny Pizcoy recomendaron el pago total del adelanto de materiales solicitado por la contratista equivalente al 20% del monto contractual en una sola oportunidad de desembolso por el monto de más de 20 millones de soles Con su actuación se benefició indebidamente al contratista al habersele transferido el íntegro de lo requerido otorgándole liquidez o financiamiento para fines distintos al interés público Según precisa el colegiado de la contraloría se perjudicó al estado por cuanto se transfirió recursos de la entidad sin sustento técnico ni legal perdiendo la entidad el control disponibilidad y custodia de dichos fondos públicos recursos que no cumplieron con la finalidad pública para los cuales estaban previstos es decir el dinero se entregó al contratista sin respetar el cronograma de obra también se ha demostrado que el referido contratista no adquirió los materiales sino hasta siete meses posteriores de efectuada la transferencia bancaria la resolución emitida por el tribunal superior de responsabilidad administrativa fue refrendada con fecha 17 de enero del presente año como última instancia de la contraloría general de la república esta disposición fue notificada a la gerencia subregional sin embargo se conoció que hasta este viernes 10 de febrero los cuestionados servidores mismos que fueron beneficiados con el casi indefinido continúan laborando para la entidad la resolución de inhabilitación a estos dos trabajadores de la gerencia subregional fue notificada con fecha 27 de enero del presente año sin embargo han pasado casi 15 días y estos trabajadores continúan laborando en la gerencia subregional un claro ejemplo que trabajadores vinculados a presuntos actos de corrupción siguen siendo avalados por esta nueva gestión del gobierno regional de Cajamarca al respecto el asesor legal Darío Vargas quien intentó minimizar este claro acto de corrupción registrada en la gestión pasada dijo que ya ha emitido un informe legal para que el gerente subregional adopte las medidas yo he emitido el informe y el gerente tiene que disponer las acciones legales que se ha emitido ¿qué ha emitido en este informe usted? está consumado el asunto no hay nada que hacer tiene que el gerente tomar acciones legales de esta naturaleza como en cada recursos humanos y es todo no hay nada que hablar yo tengo conocimiento del documento el día 7 de este mes ya me pronuncié entonces el resto le puede informar el gerente subregional ¿es con esa fecha que recién gerencia le remite a su despacho por supuesto por supuesto es decir luego de 10 días por eso pregunta al gerente subregional yo ya he cumplido con lo que tenga que ser entonces pregúntale a él y entiendo que todo está consumado los señores ya terminaron su relación laboral con la entidad y tendrán que recursos humanos hacer su trabajo que le corresponde usted nos dice que ya han terminado su relación laboral ¿eso implica que ya han sido separados? están de comisión de servicios estamos a la espera que lleguen para que el gerente subregional pueda conversar sobre este tema ¿lo han notificado? la propia contraloría notifica a ellos y recursos humanos tendrán que hacer por su parte lo que tiene que hacer en materia de recursos humanos ¿por qué siguen laburando? no siguen no hay vaya a buscar los nuevos cuentos pero no se dice que están de comisión de servicios pero ¿cómo lo traigo? pues está hace una semana ¿eso implica que siguen ganando siguen dependiendo de la gerencia subregional? eso lo ve recursos humanos esta situación también fue cuestionada por el secretario del sindicato de trabajadores y lamentó que a la fecha la gerencia mantenga vínculo laboral con dichos servidores si hay una resolución que los están inhabilitando definitivamente tenía que hacerse efectiva pero no sé las razones yo desconozco porque el gerente no ha tomado opciones o recursos humanos seguramente la está evaluando o estará seguramente tengo entendido que en esta semana llegaba la resolución yo definitivamente la desconozco estos hechos evidencian como la gestión de acción popular administró el gobierno regional en medio de hechos de corrupción que hoy en día son avalados por el nuevo gobierno regional que lidera Roger Guevara bueno ahí está la cosa vamos a ver qué dice el gerente subregional a qué se debe la permanencia de estos trabajadores que ya están inhabilitados por Contraloría por tres años ya fueron notificados de manera pertinente y oportuna sin embargo según la información recibida por este medio el gerente subregional estaría con uno de ellos con los inhabilitados aparentemente en una comisión de servicio ¿no? entonces que el personal inhabilitado por Contraloría General de la República está gozando de viáticos de la confianza de los nuevos funcionarios en la gerencia subregional bajo qué bajo qué conversado bajo qué convenio bajo qué pacto señor gerente subregional señor Orihuela ¿no? nos parece un asunto complicado además porque complicado para él porque la Contraloría General de la República debe hacer seguimiento de este tema y obviamente que nos hemos estado comunicando con el jefe regional en Cajamarca a efectos de que nos diga en la ciencia cierta qué seguimiento le están haciendo a estas disposiciones de la Contraloría a efectos de que las investigaciones que ellos han realizado y la sanción emitida pues no quede en letra muerta sino que se ejecute pero que lamentablemente aquí en Jaén en la gerencia subregional no pasa nada de eso por eso el gerente subregional tendrá que decir su verdad del por qué los mantiene y allí el asesor legal que es don Darío Vargas obviamente dice que ya él emitió su informe no hay vuelta que darle sin embargo oiga cuánto tiempo ha pasado van a pagarle nuevamente de la plata del Estado a estos señores que ya han sido sancionados y que ya no deben estar un día más en la gestión pública ni en la gerencia ni en otra institución lamentablemente pues incumplieron las normas se fueron por encima de las normas pisotearon las normas cumplieron esta falta Contraloría los está sancionando así que tres años a su casa o a la actividad privada será pues pero no pueden seguir no deben seguir en la gerencia subregional esperemos que el gerente dé la cara esperemos que el gerente subregional ofrezca alguna explicación coherente porque eso es lo que ha dicho hoy el abogado de la gerencia que el gerente explique sus razones por qué lo mantiene estaremos a desespera Electro Oriente te hace recomendaciones importantes para utilizar bien la energía eléctrica uso eficiente de la energía eléctrica apaga y desenchufa los aparatos eléctricos que no estés utilizando usa focos LED o ahorradores limpia los focos de tu casa para no disminuir la iluminación para emergencias consulta reclamos y o denuncias contáctanos al 990-486-829 o al teléfono fijo 01-350-6290 en todo lo que es la región Amazonas y Cajamarca Electro Oriente generando progreso estamos comprometidos con la salud y bienestar de toda la población jaena clínica de la fraternidad ofrece exámenes de laboratorio clínico a precios económicos ecografías de todas las especialidades a sólo 50 soles todo tipo de operaciones con cirujanos de primer nivel a 2.000 soles consulta médica gratis emergencia a las 24 horas del día además aplicación de botox lavado de oído extracción de uñero suturas lavado de heridas transfusiones sanguíneas por personal especializado así como sueros vitaminados ubícanos en la calle Mariscal Ureta 2031 a media cuadra del colegio Sagrado Corazón en Jaén se llega el día del amor el día de la amistad y aquí les presento excelentes regalos para ese día excelentes presentes llegados hasta la tienda Cribnor vean ustedes esos corazoncitos que están llenos de chocolatitos y de otros gustitos importantes ¿verdad? para celebrar el día del amor o para al menos decirle a tu pareja o a tu amistad feliz día del amor feliz día de la amistad pero con algo en la mano y por supuesto estos corazoncitos que son de un material muy y bueno están por dentro repletos de chocolates ¿no? algo que te permitirá entonces celebrar el día del amor el día de la amistad llevando un presente muy bonito como estos que ven en la pantalla lo tiene Cribnor en la calle María Parado de Bellillos número 226 tenemos la dirección calle María Parado de Bellillos 226 pida mayor información al 981 074399 lo importante de esto es que te llevarás este presente a un superprecio ¿no? normalmente solamente el corazoncito te cuesta un promedio de 20 soles solo el corazón ahora no por el día del amor y la amistad este corazoncito está a más de la mitad de precio y aparte viene con sus chocolates dentro así que tienes un presente muy bonito muy elegante muy atractivo por el día del amor y la amistad a un superprecio una pequeña inversión para ofrecer algo bonito algo que lógicamente va dirigido a las damitas ¿no? su corazoncito con chocolates y otros otros gustitos que viene dentro es así ¿no? bueno ahí están las manos expertas entonces de los aficionados a esto a los detalles entonces para que usted sepa dónde comprar así de rápido ya listo solamente lo ubica en su bolsita de regalo y punto así que visite la tienda CRIMNOR también encuentras para el día del amor una serie de novedades seguimos con el programa aquí en Visión TV de paso para el día del amor y la amistad también tienes esos productos por ejemplo desde la bodega Huaca Grande de Ica viene este espumante chambán Rosé desde Chincha Perú ojo desde Chincha Perú desde la bodega Huaca Grande es espumante muy agradable sinceramente un producto excelente y también tienes para la noche de el día del amor y la amistad para celebrar a lo grande el vino Gran Rosé de la marca Nieto de la bodega Nieto desde 1856 con lo mejor del fondo tres esquinas ojo del fondo tres esquinas lo importante aquí es que en Crimnor lo encuentras a un super precio cuando te venden normalmente en otros locales 35 40 soles este vino en Crimnor originales por cierto lo encuentras a un preciazo te vas a quedar sorprendido y no vas a llevar uno vas a llevar seis por lo menos para compartir el día del amor y la amistad igual con el champán así que tienes la oportunidad de adquirir estos productos muy buenos que vienen desde Ica Perú peruanos como tú vamos con lo siguiente ahora les contamos que la gerencia de gestión ambiental de la municipalidad provincial de Jaén está desarrollando trabajos importantes en lo que es el botadero controlado ubicado en la zona de la puxura primero la limpieza de la vía que la semana pasada estaban quejando los vecinos de San Isidro y luego las maquinarias se han quedado en la zona han reforzado incluso con nuevas máquinas para hacer todo lo que corresponde a mejorar ese botadero y ya no tener mayores problemas de contaminación o riesgos de incendios como ocurría en gestiones anteriores la nota la municipalidad provincial de Jaén dio inicio a los trabajos del mejoramiento del botadero municipal ubicado en la puxura el gerente de gestión ambiental el verbustamante explicó que los trabajos consisten en enterrar la basura con capas de tierra para evitar la contaminación por gases y humos como pueden ver nosotros ya contamos con maquinaria específica para realizar esta labor de sotorramiento de los residuos y al mismo tiempo de manera progresiva estamos recogiendo digamos de la ruta los residuos para poder ser sotorrados con tierras adecuadas para el tema del sotorramiento y paralelo digamos hacemos una capa impermeable con la finalidad de que no haya mucha contaminación por gases y humos y otro y también la presencia de algunos gallinazos y roedores asimismo informó que se realizan estos trabajos buscando que cuando se concluye el proyecto de limpieza pública en 80 este espacio donde ahora se sotierra la basura se ha ocupado con otro proyecto de inversión pública nosotros tenemos acá un plan de cierre también de este botadero estamos previstos nuestras actividades para para realizarlos hasta el 30 de mayo más o menos acá este botadero y paralelo tenemos un proyecto de inversión pública en recuperación de todas estas áreas que han sido digamos contaminadas por residuos sólidos a su turno el subgerente de residuos sólidos informó que la próxima semana con apoyo de un nuevo cargador frontal se hará una limpieza progresiva de la vía al ingreso al botadero municipal se está disponiendo que a partir de la semana vamos a tener una maquinaria un cargador frontal más adicional que nos va a permitir este un poco coadyuvar el trabajo que venimos haciendo ya digamos en la celda de confinamiento final sino que también vamos a con esta maquinaria vamos a disponer que el acceso se vaya limpiando progresivamente como usted ha podido notar tenemos bastante acumulación son si no cientos varios de metros cúbicos que no solamente viene de hoy esto ya viene de años anteriores que ha ido acumulándose acumulándose pero definitivamente esta gestión está preocupada para limpiar y dar una cara nueva a nuestro botadero como realmente debería de ser asimismo el funcionario precisó que pese a no contar con la capacidad operativa al 100% se hace lo posible para lograr el objetivo de recolectar toda la basura de la ciudad y mostrar una mejor cara del botadero como unidad o como sugerencia de residuos sólidos nosotros no contamos con la capacidad operativa al 100% lo que si tenemos puntualmente es las máquinas que usted ve trabajando un cargador frontal y una retroexcavadora que están para al servicio de residuos sólidos y definitivamente los carros compactadores que tenemos una capacidad limitada todavía con la esperanza de que esto mejore con la implementación de los nuevos vehículos que están considerados dentro del proyecto de limpieza pública que se nos avecina finalmente informó que aún se viene trabajando en una etapa de planificación a fin de poder coberturar el recojo de basura en todos los sectores de Jaén y en los que no han estado considerados para el servicio de recolección etapa que asegura lo culminarán a fines de febrero y en el mes de marzo se implementará al 100% la programación muy bien eso es importante hay que prevenir y creo que son trabajos que nunca se hicieron en gestiones anteriores en gestión de Walter Prieto o Francisco Delgado ¿no? trabajaban así al desorden ahora están haciendo trabajo preventivo también pero además con una visión mayor de dejar toda esa zona ya cuando pasen al botadero que se está construyendo por Mochenta obviamente esta zona de la Puchura ya no se quede pues abierto ahí totalmente contaminado sino que ya van trabajando con otra perspectiva ¿no? a que ahí el municipio puede ejecutar otra obra de apoyo o de bien a la comunidad ¿no? porque todo eso va a ir convirtiéndose lógicamente en un espacio ya disponible para el municipio y para la ciudadanía los candados de seguridad con alarma para tu moto lineal son la herramienta perfecta para decirle basta a los delincuentes no más al robo de motos coloque el candado de seguridad con alarma en tu moto lineal y punto con ello tu vehículo estará asegurado mucha gente miles de personas ya están utilizando el candado de seguridad con alarma y están tranquilos dejan su moto por el centro de la ciudad regresan y lo encuentran allí dejan su moto frente a su casa ¿no? en la calle estacionada bien por cierto van a la siesta del mediodía y encuentras tu moto allí porque estás con el candado de seguridad con alarma entonces usted también que aún no adquiere el candado de seguridad con alarma tome esa perfecta decisión adquiere el producto importado candado con alarma para tu moto lineal en la tienda Crimnor calle María Parado de Bellillo 226 a un costado de este canal o a media cuadra del jardín 006 productos de calidad a precios inigualables la pausa y retornamos Cafetería Picorana Coffee Roaster preparamos un excelente café porque valoramos tu buen gusto café americano y capuchino B60 Cool Brew Chemex con los mejores baristas de la región en Frappes Clásico Fresa Oreo Mocha y en Market Picorana café de micro lotes hasta 90 puntos en taza además desayunos Picorana sándwich postres tragos jugos y bebidas frías ven y vive una experiencia picorana en la mejor cafetería de Jaén y la región Cajamarca visítanos en calle San Martín 1528 centro de Jaén reservaciones al 952 420 433 Policlínico Gesta Salud una nueva alternativa en salud integral contamos con destacados médicos que garantizan un excelente servicio especialistas en ginecología pediatría neurología urología medicina y otras ecografías obstétricas genéticas morfológicas 3D 4D y 5D mamas abdominales y más laboratorio clínico y expedia de medicamentos además consulta virtual y atención a domicilio ubícanos en calle Simón Bolívar número 1022 Jaén celular 966 85430 si gran inauguración de su propio local la casita del Cuy este 11 de febrero te esperamos desde el mediodía ven con toda tu familia y degusta los mejores platos de nuestra cocina criolla el rico Cuy con papas consomé de gallina carne seca asado de res chicharrón de pollo la deliciosa gallina mechada y otros ah y solo por este día disfruta de la super promo un Cuy y su graciosa familiar por 50 soles y por la noche inauguramos el karaoke Dubai Night para que disfrutes de una velada divertida con tus familiares y amigos no dejes que te lo cuenten ven a la inauguración de la casita del Cuy y karaoke Dubai te esperamos en la calle inmaculada 148 sector El Parral Jaén Colegio Marco Jara Esquenone formamos cadetes con conciencia al estudio y amor a la patria capaces de trabajar en equipo con disciplina rigurosidad y principios morales te preparamos con enseñanza de calidad basado en el enfoque por competencias matricúlate con nosotros y asegura tu ingreso vacantes limitadas Colegio Marco Jara Esquenone honor lealtad y gloria te esperamos en carretera Jaén-Chamaya kilómetro 2.5 fina alta multiservicios generales Roac especialistas en la venta y confección de polos uniformes deportivos climados chalecos mamelucos y gorros hechos con hilos e insumos de calidad en máquinas actuales venta de hilos de costura y de bordar en variedad de colores cintas de buzo telas dry algodón pique y drin lencería para damas caballeros niños y mucho más y para toda ocasión elaboramos tortas temáticas de tu preferencia haga sus reservaciones al 990-201-886 o visítenos en prolongación Manco Capac 734 en Morro Solar la familia Rodríguez Acedo e hijos los espera cordialmente Diamante Resto Bar te atiende de lunes a domingo desde las 2 de la tarde ven descubre nuestro buen servicio lugar ideal para compartir con tus amistades celebrar tu cumpleaños y momentos especiales con la mejor música cervezas de tu preferencia licores nacionales e importados cocteles y la deliciosa comida Diamante Resto Bar está de regreso y ahora en su propio local Avenida La Cultura 290 una cuadra después del Instituto 4 de Junio en Jaén reservaciones al celular Whatsapp 984-440-027 Estudia secundaria en corto tiempo en la modalidad de ciclo avanzado en dos periodos promocionales al año solo asistiendo sábados y domingos en el CEPA Miguel Ángel Cornejo con valor oficial para estudiar en universidades institutos públicos y privados o en escuelas policiales y militares trabajamos con módulos virtuales y didácticos con monitoreo del docente te brindamos talleres de computación y filmación de audio y video primer periodo promocional mes de marzo y segundo periodo promocional mes de agosto centro de estudios colegio militarizado Jaén fila alta informes esquina de Marieta y universidad 898 morro solar Jaén reserva tu vacante ya en el CEPA Miguel Ángel Cornejo working hard si tienes problemas con tu electrodoméstico no te preocupes en Centro Electrónico Universal le damos solución I'm overheating can't hide or sleep electroelectrónico universal garantía total Estás viendo El Espectador TV Edición Central Ya estamos con ustedes nuevamente aquí en El Espectador en vivo y en directo El alcalde provincial de Jaén José Tapia Díaz ha dejado entrever en una entrevista con nuestros reporteros que está sorprendido por el cambio de discurso del gobernador regional de Cajamarca Roger Guevara que es de las filas de Somos Perú en cuanto al caso del hospital de Jaén y es lógico porque José Tapia Díaz en el cierre de campaña política estuvo presente escuchando todas las propuestas de Roger Guevara en la cual Roger Guevara dijo vamos a apostar por los profesionales de Jaén y en el hospital de Jaén así con claras palabras dijo vamos a sacar a esa persona a esa directora inhumana y por supuesto se dio por lo menos un minuto a dos hablar del caso del hospital de la salud entonces la gente que dijo bravo la mayor parte de la población y la totalidad lógicamente presentes en el hospital le aplaudieron a Roger Guevara de tal modo que era una propuesta importante de un político nuevo que decía vamos a tener profesionales de la zona y lógicamente lo que está mal vamos a corregirlo lo que está mal hay que cambiarlo y la gente lo entendió así y José Tapia el alcalde electo ya en ese tiempo pero eso fue también en segunda vuelta ¿verdad? que ahora según refiere el alcalde provincial ya le ha manifestado directamente a Roger Guevara su malestar su preocupación por esta actitud porque en opinión de Tapia Díaz los políticos deben ser coherentes con sus propuestas y cumplir sus ofertas de campaña veamos el alcalde provincial de Jaén José Tapia Díaz se mostró en desacuerdo con la decisión del gobernador regional Roger Guevara de seguir manteniendo en el cargo a la directora del hospital Diana Bolívar contradiciéndose a lo que ofreció en campaña electoral el simple hecho del funcionario que no se lleve bien con los trabajadores y que haya un enfrentamiento ya es una causal de cambio el tema vinculado con las relaciones interpersonales es fundamental para una gestión municipal o sea puede haber alguna discrepancia pero las relaciones interpersonales entre los funcionarios y los trabajadores debe ser la más pertinente posible entonces en todos los enfoques en todo tipo de acciones y las gestiones también y de las organizaciones que se llaman ahora inteligentes es muy fundamental las relaciones interpersonales para que los trabajadores puedan trabajar de la mejor manera y producir en beneficio pues en este caso de la provincia de Jaén El burgo maestre provincial señaló que ha expresado su preocupación al gobernador regional por respaldar y mantener en el cargo a una cuestionada gestión que afronta inclusive una serie de denuncias en el ministerio público nosotros decimos de que siempre en el tema político debe haber una coherencia entre lo que se piensa se dice y se hace y en ese contexto si esperamos de que nuestro gobernador regional en los próximos meses tenga que tomar decisiones sabemos que hay también un tema de digamos de competencias en todo caso de servir pero en realidad es el proceso el que tiene que llevarse a cabo yo acabo de expresarle también al gobernador regional nuestra preocupación respecto a este tema y seguramente en los próximos meses o semanas habrá algunos cambios que se necesiten en nuestra provincia de Jaén Frente a este escenario dijo esperar que Roger Guevara evalúe una nueva decisión y se realicen los cambios que la población exige en esa institución hospitalaria entiendo que a nivel de campaña se planteó el cambio de la funcionaria del hospital y seguramente en los próximos meses va a hacerse su cambio nosotros esperamos de que nuestro gobernador esté trabajando en este tema porque toda vez que también creo que hay bastantes irregularidades en el hospital que tienen que revisarse y tienen que empezar a tomar las decisiones José Tapia Díaz también saludó las denuncias que vienen realizando los postulantes en torno a las irregularidades de los concursos ofertados por el hospital y pidió que todos estos hechos sean canalizados como corresponde se transparenten las cosas y que los afectados denuncien por favor para que la gente sepa y se pueda tomar decisiones en todo caso para que el gobernador regional la vicegobernadora el consejero que son los responsables tengan que tomar decisiones pertinentes para que las cosas sean transparentes y yo saludo digamos las denuncias de la población porque necesitamos también tener esa información para que nuestro gobernador en este caso tome las decisiones pertinentes Mientras la cuestionada directora del hospital sigue siendo avalada por el gobernador regional las denuncias por irregularidades en los procesos de concursos del hospital continúan hechos que al parecer son de agrado de Roger Guevara y los consejeros que también hacen silencio en torno a estas irregularidades perfecto ahí tenemos entonces al alcalde provincial de Jaén José Tapia Díaz firme en lo que son sus puntos de vista ¿no? no por el hecho de ser alcalde hoy ya cambia discurso y se une a quienes están traicionando la voluntad del pueblo y a mí me parece totalmente correcto en que con la verdad no se ofende y por lo tanto lo que se piensa lo que se ofrece se cumple y ahí Roger Guevara esperemos porque está a tiempo de rectificarse está a tiempo de corregir su actitud está a tiempo de en todo caso evaluar bien las cosas entonces no creerse solo de lo que le dicen los trabajadores de la señora Bolívar Jo sino de designar una comisión ¿por qué no? para verificar todo lo que pasa dentro del hospital lo que ha pasado dentro del hospital entonces de ahí sacar su conclusión el cargo de director del hospital es de confianza los convenios firmados con anticipación y con con argucias de parte del ex gobernador no pueden no deben ser acatados bajo digamos una obligación por parte de este gobernador lo mínimo es poner nuevas reglas no y todo eso se consigue obviamente en conversaciones en todo caso con los altos jefes de servir con los altos funcionarios de servir nuevo gobernador implementa reglas como corresponde de acuerdo a su plan de gobierno y de acuerdo a su gestión digamos a su posición firme para cumplir su palabra entonces todas esas nuevas reglas se establece y punto los señores de servir también si desean mantener a sus gerentes públicos obviamente pues tienen que ceder ¿no? porque tampoco son la última palabra pues o son lo máximo que tenemos en el Perú cuando sabemos que muchos gerentes públicos han metido la mano y hoy están corridos ¿verdad? por actos de corrupción de inmoralidad de tal modo que a ese nivel pareciera que a Roger Guevara también en Cajamarca lo han conminado los señores de servir porque los visitaron inmediatamente y obviamente los gerentes de servir tienen mucho poder porque tienen plata de lo que ganan del Estado de nuestra plata y obviamente pues con plata manejan todo ¿no? y a ese nivel el gobernador regional de Cajamarca lo que está ocurriendo hasta el momento es que está incumpliendo su palabra de no elegir a un profesional de la zona para dirigir los destinos del hospital ahora si el señor Roger Guevara está tan convencido que la señora Bolívar Ho ha hecho maravillas en el hospital como dice pues que lo lleve a Cajamarca que lo designa ya en el hospital Bolívar y ahí que le diga a ver aquí tiene usted el reto de hacer un hospital de gran nivel un hospital con como usted ha logrado en Jaén ahí se ven los gallos ¿no? ahí se ven los gestores claro pues así el señor Roger Guevara así de simple haga un canje en todo caso ¿no? y cumpla su palabra a los señores de servir mire necesito a esta señora funcionaria que es lo máximo en Jaén que vaya a Cajamarca ahí al hospital Bolívar es el principal de Cajamarca ¿no? entonces a ver allí que haga la transformación los cambios le aseguro que no va a ser absolutamente nada solo pelearse con los trabajadores ¿no? comenzar a votarlos algunos y allí se queda y allí se queda pero llévelo pues señor gobernador Roger Guevara claro si usted cree y está consciente de que es la funcionaria más brillante de la gestión de Mesías Guevara llévelo a Cajamarca no la vote llévelo a Cajamarca y yo sé que allí en todo caso la señora Bolívar J. tampoco se va a negar ¿no? ya vamos a Cajamarca porque los que tienen capacidad y los que son realmente preparados no van a tener temor a ningún reto si te propone el gobernador regional te vas y pones en alto ese hospital ¿por qué no lo hace? sería lo más pertinente ¿no? para beneficio de la gestión del señor Roger Guevara y después de tres años a ver que nos cuente si se logró o no se logró hacer los cambios si Bolívar J. es capaz de conseguir recursos conseguir dinero para repotenciar ese hospital cuando aquí en Jaén Bolívar J. no ha conseguido absolutamente nada lo único que ha conseguido por lo que entendemos es un presupuesto para la planta de oxígeno que no sirve que no funciona que lo tiene abandonado prácticamente lo único el resto es dinero que se consiguió en medio de la pandemia con el llanto de la gente con el llanto de la población que veía que sus familiares salían en cola muertos completamente forrados las cajas nadie los podía ver y la señora Bolívar J. bien gracias en sus cuatro paredes no daba la cara en absoluto y la gente se moría día a día era desesperante para la población de Jaén y ella con actitud inhumana y prepotente no no hacía absolutamente nada junto a Mesías Guevara obviamente que se hizo se logró el presupuesto por presión de la gente y en una conferencia de prensa y eso lo repito y lo repetiré todo el tiempo periodista de Jaén se reclamó el presupuesto y Vizcarra dispuso y al día siguiente se estuvieron tomando acciones para que venga el presupuesto a Jaén y es gracias al reclamo del pueblo y al llanto del pueblo y a los muertos del hospital por COVID que son más de 800 en la gestión de Bolívar Jó en que llegó el presupuesto y es ahí donde Bolívar Jó hace festín con el presupuesto ¿en qué? en los concursos CAS este concurso CAS último escandaloso ya con testimonios de actos claros de presunta corrupción un punto importante como para que Roger Guevara diga no pues señora eso no es capacidad eso no es honestidad eso no es transparencia un concurso que tiene esas cualidades no va a caer en este tipo de cuestionamientos fuertes de licenciados de médicos y de otros profesionales de la salud más aún que son de Jaén suficiente como para decirle ya señora basta si no quiere irse a su casa pues vengase a Cajamarca y aquí demuestre su capacidad pero no todavía no se escucha nada de el pronunciamiento de Roger Guevara en fin quien si se ha pronunciado también al respecto de estos temas respecto al cambio de discurso de Roger Guevara y a los escándalos que siguen habiendo en el hospital es el regidor de la municipalidad el doctor Tomás Roncales Villalobos este señor ha tenido pues que tener datos objetivos un diagnóstico de la realidad debió estar bien informado para lanzar este tipo de comentario y decir yo recuerdo muy bien vamos a cambiar a esta señora porque es inhumana fue alguna de las alguna de los cuestionamientos que hizo el gobernador en aquel entonces candidato pero sorprende su cambio de actitud lo que implica pues la práctica de una politiquería barata en nuestra región en nuestra provincia que desgraciadamente cuando se lanza una una campaña política tanto de carácter provincial y regional se tiende a la mentira correcto o sea no hay propuestas objetivas no hay propuestas técnicas no hay propuestas viables para el electorado lo más fácil es el populismo barato yo entiendo y comprendo que en esta ocasión ha sido un populismo barato porque entiéndase que es una figura de crítica y análisis y que está centrada también al escrutinio del pueblo al accionar de una directora del hospital querida por pocos odiada por muchos es así entonces tuvo como caballito de batalla iniciar una campaña de desprestigio y de cuestionamiento contra la directora del hospital para ganar adeptos como que Inés Beto los ha ganado y es la misma gente que en esta ocasión le está haciendo una serie de cuestionamientos a su decisión porque él como gobernador regional pudo haber rotado pudo haberlo removido regresarlo pues a su lugar de origen pero no lo hizo vaya uno a saber por qué no sabemos cuál es el tipo de motivaciones lo que daría entrever en todo caso que él prosigue pues con la misma política que el señor es probable que él haya tenido el direccionamiento de ese lado para cambiar radicalmente de opinión y ahora decir lo contrario la justificación ahora no sé cuál será desconozco por eso digo desconozco la justificación y desconozco la motivación pero lo que sí sé y objetivamente como nosotros observamos del cotidiano diario de las denuncias periodísticas del cuestionamiento que se le hace es que su cambio de actitud tan radical no ha hecho más que predicar ese tipo de política populista que tanto daño hace en este caso a la población o sea toda autoridad debe ceñirse y centrar su accionar con césatez y criterio y ser criterioso es el objetivo y ser criterioso es mantener una línea de trabajo como tal y no variar antojadizamente por ciertos despropostos porque yo entiendo que esto es un despropósito sino mantenerse una línea firme de propuesta y el objetivo final que es la consolidación de la propuesta que hoy inicialmente acompaña entonces y esto para nuestra población de Jaén para los amigos de Jaén que sirva de claro ejemplo que es momento de elegir tenemos que ser inteligentes pues yo me he cansado en muchas oportunidades en que he tenido que dirigirme a la ciudadanía de Jaén que cuando tenga que elegirse a una persona que va a manejar los destinos de una región y los destinos de una provincia tiene que ser una persona sensata técnica y criteriosa él tiene toda la responsabilidad en sus manos naturalmente y más aún no obstante las denuncias a que has hecho referencia también el cuestionamiento serio del concurso últimamente del gas que eso también es censurable entonces ante tanto cuestionamiento hay que limpiar la imagen de la institución y la mejor manera de limpiar la imagen de la institución es precisamente dando un paso al costado si es que voluntariamente ella sí lo estima conveniente o si no también en este caso el ente rector a través del gobierno regional puede tomar esa decisión firme y obviamente poder remover en este caso el cargo que ostenta como director del hospital ahí teníamos entonces fuertes declaraciones del doctor Tomás Roncales Villalobos regidor de la municipalidad provincial de Jaén en torno a este tema y sí pues creo que a todo el mundo nos ha sorprendido el actuar del gobernador regional de Cajamarca yo no sé si va a recapacitar y cambiar de de posición que sería lo más sensato ¿verdad? y hacer una investigación al menos o sea yo entiendo todo lo que puede existir allí en Telaraña que lo atrapen al gobernador las garras y de los hallayeros y todo ¿verdad? pero libérese un poco de eso y al menos ordene una investigación exhaustiva dentro del hospital y va a encontrar usted señor gobernador Roger Rivara mucha podredumbre ahí dentro del hospital y que ojalá le permita pues a su a su gobierno esa directora que haga la investigación por ejemplo ¿no? una investigación exhaustiva de muchos puntos escuchando lógicamente a todas las partes y ahí se dará cuenta usted que con fundamento y con base el pueblo de Jaén en su mayoría pide la destitución de esta señora ni siquiera el cambio la destitución porque usted también ya lo dijo en su momento que era una directora inhumana y eso es y sigue siendo ¿no? y no solo ella también sus hallayeros y muchos de ellos que se van a quedar allí puestos a dedo y que este concurso sigue respaldado por ella y ahí pareciera respaldado por el gobernador ¿no? este concurso totalmente eh fraudulento ¿no? a todas luces pero la señora Silvia Aldana y otros han hecho la denuncia con copia al gobierno regional esperemos que no lo archiven y que más bien dispongan ya alguna intervención y que los consejeros regionales que son nuevos ya pues hagan eco de sus palabras de campaña que vamos a ser mejores que los anteriores que vamos a luchar contra la corrupción que vamos a ser honestos que vamos a trabajar por Jaén y por su gente a ver si el consejo regional admite o al menos designa una comisión investigadora para que se den cuenta de lo que hay dentro pero no se dejen amordazar ni se dejen neutralizar lleguen con independencia a hacer las cosas solo así podrán entender cómo está ese hospital si bien es cierto brilla el piso ¿no? algunos que han ido seguramente se han sorprendido está brillando las lunas bien bonitas hay barredores por todos lados hay vigilantes de puerta a puerta es decir eso existe en ese hospital y va a existir todo el tiempo con Bolívar Jó o sin Bolívar Jó va a existir todo el tiempo y tal vez con un director humano solidario con perspectiva de hacer las cosas mejor a favor de la población tal vez un hospital pues con mayor acogida con pacientes cada día que abunden y abunden y toda la gente va a hacerse atender con esa garantía que le puede dar los médicos los profesionales que debe tener un hospital hoy por hoy va mucha gente lógicamente desesperados por atenderse pero hay pacientes a los que por ejemplo el problema de un apéndice me contaban hoy un caso problema de un apéndice a un ciudadano le han hecho la operación y el hombre sigue peor en vez de recuperarse sigue más grave y que han dicho los médicos de Bolívar que son muchos aprendices que recién han salido de las universidades no tienen experiencia porque la mayoría de médicos especialistas han salido del hospital corridos por esas actitudes absurdas de la directora entonces los médicos que no tienen experiencia obviamente van a estar allí operando una vez le salió mal operando otra vez como practicando le salió mal otra vez o sea que creen gente mayor de 80 años no te puede soportar tres, cuatro operaciones seguidas solamente porque ustedes son incapaces algunos ojo algunos no todos porque hoy que el aeropuerto está cerrado los especialistas ya no llegan ¿no? entonces ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? este hombre con la apéndice va a ser operado otra vez y de ahí seguramente otra vez hasta que muera pues eso ya es su su final triste en el hospital y es el final triste que hay en el hospital con muchos pacientes es fuerte lo que estoy hablando probablemente pero así hay muchos casos en el hospital que la gente después de pasar por esas peripecias vienen a contarnos cuando evidentemente ya no hay ninguna solución vienen solamente a llorar y a contar la desgracia que han pasado en el hospital con muchos médicos básicamente con médicos que no te dan una solución sino te están allí pareciera practicando una operación otra operación tercera operación y al final que este hombre con la apéndice me dicen que está como ocho días sin comer no come absolutamente nada porque su situación en vez de mejorar se ha empeorado entonces de que hablamos señora Bolívar Hoy señor gobernador Roger Guevara lo triste y lamentable y obviamente de ese caso seguramente la señora Bolívar Rojo ni sabe ni conoce absolutamente nada porque a ella no le importa la salud de la gente a nosotros sí porque son gente del pueblo y gente de Jaén y gente que sufre por ese tipo de autoritarismo y acciones incorrectas desde su gestión vamos a concluir el programa el día de hoy aunque nos hemos pasado ya unos minutos con el siguiente aviso comunicado urgente Fonavista no se muevan que tengo imágenes de último minuto también sobre algunos temas importantes se comunican a los Fonavistas de la provincia de Jaén verificar y recoger los documentos remitidos por la comisión ad hoc en Lima Fonavista el Tribunal Constitucional dará en unos días su fallo final para el pago de Fonavi comprueba tus documentos realizados a la fecha la atención será del martes 7 hasta el sábado 11 de febrero mayores informes oficina C de Jaén calle Roberto Segura 520 esquina con Pacamuros único horario de atención de 8 y 30 de la mañana a 12 y 45 del mediodía atentamente Andrés Alcántara Paredes presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú te presento los productos naturales nutricionales de la marca Mialé que ya se encuentran en Jaén Mialé tiene para ustedes ese producto que es realmente maravilloso el colágeno hidrolizado previene enfermedades como la osteoporosis y osteoartritis ayuda a mantener la integridad del músculo retrasa el proceso de envejecimiento de la piel refuerza el sistema inmunológico estimula el crecimiento de la piel uñas y cabello evita las arrugas flacidez y pérdida de cabello ayuda a regenerar el desgaste de los cartílagos colágeno hidrolizado de la marca Mialé pero también aquí encontrarás el colágeno con glucosamina el colágeno con glucosamina proporciona elasticidad a los tendones y resistencia al tejido óseo excelente para problemas de huesos y articulaciones actúa como lubricante en los cartílagos y contribuye a mantener la piel hidratada contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso reduce el cansancio y la fatiga mejora el funcionamiento de los músculos y la síntesis de proteínas ayuda a regenerar el desgaste de los cartílagos colágeno con glucosamina libre de maltodextrina es un producto natural 100% gracias a Mialé lo encuentras en Crimnor calle María Parado de Vellio 226 ciudad de Jaén 981 074399 para mayor información y servicio de Libri Mialé la mejor nutrición para toda la familia te presento también una alternativa importante para el fin de semana en casa en familia deseas brindar tienes el cumpleaños de los niños de la esposa del esposo en fin de la familia de algún integrante de la familia pues adquiere el producto cóctel de pura fruta y con agua ardiente natural del callayujano el callayujano en exclusivo en la tienda Crimnor encuentras este maravilloso producto para hacer el brindis en casa o también para compartir con la familia con los amigos con quienes te visitan de otros lugares ofrécele la degustación y el compartir con el callayujano tienes diversos sabores todo a base de fruta por supuesto y de productos como el cacao cóctel de cacao cóctel de coco cóctel de maracuyá cóctel de piña con fresa cóctel de algarrobina y ahora el cóctel de mango atención está buenazo cóctel de mango está realmente delicioso el cóctel de mango está buenazo les recomiendo pero así como el cóctel de mango pues seguramente usted tiene su fruta favorita cóctel de coco por ejemplo muy agradable cóctel de algarrobina que es del algarrobo algo energizante además muy bueno sinceramente el callayujano está dándole la hora con estos productos excelentes así que adquiéralo a un super precio en la tienda crimnor jaén lleve por unidad por media caja por una caja en el calla en la tienda crimnor está el callayujano así que aprovecho los precios y además prepárese para celebrar el día del amor y la amistad el día del amor y la amistad también con el callayujano y bueno también está el aguardiente tradicional y el aguardiente cogollo del callayujano por supuesto en varias presentaciones en la tienda crimnor jaén repite la dirección María Parado de Bellido número 226 si usted está en Bagua está en Ucubamba San Ignacio Condorcán Quicuterbo Chota o cualquier otro lugar provincias del Perú entero desean que crimnor les envíe estas bebidas excelentes 100% naturales pues no duden en comunicarse vía whatsapp o vía llamada al 981-074-399 envíos a todo el nororiente y a todo el país de productos el callayujano producidos en nuestra región Cajamarca producto peruano de primerísima calidad 100% natural terminamos aquí el programa se nos fue la hora pero queremos informarle que de último minuto nos hacen llegar estas imágenes nuestro equipo de prensa pues nos informa que se está desarrollando un operativo masivo gracias a las imágenes podemos ver la presencia de vehículos del serenazgo de la municipalidad provincial están interviniendo en locales nocturnos aquellos que al parecer no cuentan con licencia de funcionamiento pero además también están verificando la acústica que los ruidos no estén afectando a los vecinos entiendo que también se encontrará en estos patrullajes la policía nacional junto a los funcionarios de la municipalidad entonces esto es importante por un lado para controlar lo ilegal que se estaría desarrollando y puedan estos locales ponerse al día pero por otro lado también poner ya un alto y decirle a estos señores basta con el desorden basta con el incumplimiento de las normas así que si están autorizados tienen una hora fija y si no están autorizados tal vez tienen tiempo para de una vez formalizarse y cumplir con la ley y contribuir además con el orden contribuir con la tranquilidad contribuir con la ciudad moderna que queremos por lo tanto todos tienen derecho a trabajar cierto pero bajo las normas que tiene el municipio estamos hablando ya de la gestión de José Tapia Díaz quien con sus funcionarios han iniciado ya los operativos en los diversos locales nocturnos y esperemos que no solo vayan a estos locales sino se intervenga a todos y a todos por igual no solamente a unos cuantos sino a todos aquellos que están quejados preferentemente por parte del vecindario y aquellos que incumplen las reglas municipales gracias por su atención señoras y señores pasen bonito fin de semana siempre acompáñense con la señal de Visión TV señal que integra estamos en señal abierta hay un problemita quiero pedirle mil disculpas había inconvenientes técnicos ya mañana ojalá se reactiva la señal pero estamos en canal 14 de Supercable estamos en el canal 97 de Megacable estamos en el canal 52 de Cable Nororiente y también en Evelyn Sack el gran tema con Evelyn Sack es que como empresa han decidido cambiar la señal a digital y entonces algunos televidentes algunos abonados de Evelyn Sack nos están comunicando nos están escribiendo que no ven nuestro canal como normalmente lo hacían lo cierto es que si estamos en Evelyn Sack pero en señal digital en el 9.5 señal digital 9.5 señal digital entonces si usted probablemente no pudo controlar su televisor o al menos programar su televisor a digital pues comuníquese con la empresa Evelyn Sack para que le den todas las orientaciones ¿verdad? porque eso es importante esperamos retornar en todo caso ya hemos coordinado con Evelyn Sack para retornar a la señal analógica de manera temporal a efectos de informarles y orientarles como ustedes no pueden no deben dejar de ver el cable Evelyn Sack y nuestro programa y nuestro canal ¿no? con su propio televisor y si su televisor no está adecuado a la señal digital Evelyn Sack entiendo que está proporcionando facilidades para efectos de convertir su señal ya a digital y por lo tanto ustedes puedan ver este canal en el 9.5 de la señal digital de Evelyn Sack mientras tanto estamos en esa coordinación tal vez no fue oportuno salir así de un día para el otro por eso la coordinación se está dando a efectos de que ustedes nuestros televidentes o aquellos que no nos están viendo en este momento pues puedan tener todas las orientaciones a través de nuestro medio y con ello pues se restablezca la señal de este canal en cada uno de sus hogares es simplemente manejo del control o manejo de su televisor por el momento entonces a ese nivel vamos a tener la coordinación en el transcurso del día de mañana para ver qué solución le damos a mucha gente que nos están escribiendo diciéndonos que no estamos en Evelyn Sack y sí estamos pero en señal digital 9.5 en analógico sí estamos fuera del aire por el momento esperamos como reitero solucionar ese impase lo más pronto hasta el lunes buenas noches nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.